En el contexto de celebración del Día Internacional de la Mujer, la vicepresidenta de Nicaragua brindó estadísticas de las atenciones en salud. Solo en el año 2022, 72.000 embarazadas fueron atendidas en casas maternas. Se registraron un total de 286.000 mujeres egresadas de hospitales, lo que representa un 66%. 115.000 partos en total de nacimiento fueron en unidades de salud. Se realizaron 170.000 pruebas de VIH, 1.5 millones de exámenes de papanicolau a mujeres entre edades de los 15 y 99 años. También se disminuyó en 14% la muerte por cáncer de mama respecto al año 2021. En temas epidémicos, reportan una disminución del 5% en casos de dengue, 14% menos de neumonía, tres positivos de leptospira en la última semana, tres casos confirmados de influenza, un 40% menos de la semana anterior. El próximo 18 de marzo se realizará el acto de clausura del Plan de Protección de Seguridad a la Cosecha Cafetalera del Ciclo Productivo 2022-2023. El acto se llevará a cabo en las instalaciones del Sexto Comando Militar Regional, Comandante Cristóbal Banegas Gaitán, en Guasguali, Matagalpa. Precisó que hasta el momento se han restaurado 52 paradas de buses de las 117 que están contempladas para este año en Managua. Hoy se rehabilitaron 12 en el Distrito 1, 22 en el Distrito 2, 14 en el Distrito 3, 2 en el Distrito 4 e igual número en el Distrito 5. Nery Cepunilla, TV Noticias.